hola gente de youtube chicos y chicas dovakins osea dovakits chicos bueno les quería mostrar cuatro páginas que le quería recomendar para los que juegan skyrim tengan dudas de cómo usar mods o algunos elementos de la consola bueno vamos con la primera esta es una comunidad muy buena que se les recomiendo es latina digamos y también hay gente española este usuario nico gervan y nico stringa son los modders los moderadores oficiales tenemos nuestro propio staff digamos yo no soy parte de la comunidad solo hago un par de pequeños aportes yo digo porque somos grandes digamos bueno acá encontrarán varias dudas como verán y también podrán hacer consultas con nuevos temas y acá se unirán al grupo y lo seguirán a la comunidad perdón vamos a la segunda página en esta cuando tengan dudas de algún cómo se llama que han trabado en alguna misión o algo entrarán acá está separado esto tiene es una pequeña guía está muy completa se la recomiendo está separado por partes ya sea la historia principal y las misiones secundarias puede ser las guerras civiles ya si dijeron ser capa de la tormenta o imperiales las facciones que son las que salen compañeros magos ladrones y asesinos de la hermandad oscura y otras facciones menores que son las barbas grises no voy a hacer spoiler así que quédense tranquilos colegio de los bardos donde tocan instrumento cantan y los cuchillos bueno las misiones secundarias también está separada misiones daédricas o se van a encontrar con los dioses daédricos y objetivos varios y las no oficiales son esas de acá bueno y acá salen las habilidades grito hechizo magia etcétera vamos a hacer un ejemplo por ejemplo ustedes están trabando que es eso a ver en por ejemplo vampirismo a ver si ahí está ahí te va a explicar cómo convertirse cómo curar el vampirismo por el caso de cuando tengan por ahí error en skype está lleno de bugs eso les quería mostrar vamos por ejemplo bueno en maca misión es segura dama pálida bueno por ejemplo voy a la dama pálida van a tener bugs lo bueno de esta página que te dice cómo si vos tenés computadora te dice cómo se altera esa misión que se te buggeó porque vos la hiciste antes o mal si no también si lo tienen en consolas te va a decir también te va a decir que tiene que copiar o sea abrir una partida anterior bueno también están acá los trucos de pc también y bueno y acá están las expansiones me voy a decir al final por ejemplo yo había hecho una que se me supo buggear hace mucho hice un posteo en Taringa que era cuando entras percibe más allá de la muerte creo que era por acá vamos fija no lo quiero hacer tan largo el vídeo bueno acá ven ahí te dice cómo saltear el bug por ejemplo que te salga ese error y después pasas al otro que te va a decir acá más allá de la muerte más allá de la muerte ahí te va a decir que te encontras a mí se me había buggeado acá porque no me salían los los guardianes esto no le voy a hacer spoiler si no le explica ven acá te dice cómo solucionarlo y acá te dice esto lo explicaré otro día si quieren cómo hacer esto para para pasar las partes que se han trabado bueno saliendo de ésta vamos a ir a la otra página que tengo esta esta es para que tengan con eso se puede traducir con el goletron es los comandos de consola por ejemplo van a querer saber algún npc que para convocarlo o algunos libros magias van a bajar el comando consola saben cómo es y acá tiene el best id el ref id o sea para ponerlo van a tener que poner este el best id por ejemplo el caso de los npc es player place me at me y ahí ponen el el código es cuando quieren hacer una modificación a eso es con éste lo mismo con los libros en el caso si quieren buscar algo ve acá tienen la ropa también para buscar los dragones artículos y otras cosas está muy buena esta página se les recomiendo para los que estén aprendiendo a usar el el comando de consola que en ningún lado te sale bien completo y acá pueden poner lo que estén buscando por ejemplo estamos en artículos y ahí ponen el búsqueda bueno y la última una de las mejores que recomiendo que tiene tanto y un pequeño guías y también comando consola es ésta esta es la mejor que he encontrado hasta ahora está separado por facciones criaturas vamos a ir por ejemplo a mostrar criaturas por ejemplo animales vamos a ir da edad y monstruos a ver monstruo monstruo por ejemplo el cauro o el dragón yo les recomiendo usar google chrome porque tiene la opción de traductor para que la gente que no lo sepa usar y ésta página está completamente en inglés lo mismo que el sky in search ven por ejemplo acá te hablará de lo que es la criatura hay para si vos lo querés no sé si ir a craftear si ir a convocar digamos si con la consola te dice todo y lo mismo que el dragón te dice lo que es ven sale muy completa esta guía se los recomiendo esta página está muy buena por ejemplo los comandos consola que yo les decía consola consola control criatura esperen eh ñam ñam ay acá está consola por ejemplo npc donde están acá está por ejemplo ahí está acá le va a salir todos los comandos consola que quieran usar son bueno consola o trucos acá por ejemplo el TGM que es el modo dios TFC es para la cámara que es libre para que vos podas mostrar los modos y las casas esto es para ocultar el menú les recomiendo que hagan un vistazo está muy bueno esta es una de las más completas que he encontrado de consolas y la otra de npc esta parte muy buena porque vos podes elegir vampiros por ejemplo esenciales o seguidores miren esto acá te saldrán todos los esenciales a ella la cazadora ve esta por aquí vamos a poner a ella y vamos a poner acá mira los seguidores recuerdo que esto se puede traducir acá te dirá que es lo que pueden llevar toda la información que quieran y los seguidores que sirven acá Serana de Dragonborn y Drea de Danwar de Danwar perdón Serana de Danwar y Freya de Dragonborn ve acá dirá en el caso de a ella la cazadora localización ciudad de hogar de ciudad entrenamiento está muy bueno se lo recomiendo acá te dirá como la encontrás ahí se tradujo ahí se tradujo perdón con el gole traductor del ve te sale toda la información y acá te dice dónde la encontrás cuáles son las misiones que haces está muy bueno o sea para la gente que tenga duda cómo hacer alguna alguna pequeña quest o búsqueda o misión se los recomiendo está muy bueno bueno eso es todo cualquier cosa cualquier cosa háblenme en youtube o también en mi red social de google plus o lo que quieran cualquier duda estaré al tanto y los ayudaré y les recomiendo el canal de un amigo ángel que está en mi en mi en mi si en mis suscripciones es muy bueno y hace mods de de a pedido y también de gente que no lo sepa instalar bueno eso es todo saluditos abrazos cuídense los quiere mucho dennisdex